Los Astros de Houston y la Fundación Astros recaudarán dinero para apoyar la recuperación de la Florida, Puerto Rico y Cuba, quienes han sido afectados por recientos huracanes. Los Astros, que recibirán a los Tampa Bay este fin de semana como parte de una serie de tres juegos, han anunciado que las ganancias de las rifas Share to Care 50-50 serán destinadas también a este solidario fin. Paula Harris, directora ejecutiva de la Fundación Astros y vicepresidenta senior de Asuntos Comunitarios, ha comentado, Recordamos lo agradecidos que estábamos por el apoyo que Houston recibió de todo el país, especialmente de Florida, durante el huracán Herbie en 2017. Ahora es nuestra oportunidad de dar un paso al frente y apoyarlos en su momento de necesidad. Más noticias como estas en playoffmagazine.com. Únete al play.